hey baby entonces me dejé el agua de la hora va a decir ella quedó en que lo va a devolver el dinero según lo que el inda estaba leyendo quiere escucharla claro claro mira baby no poder escuchar temas nuevos incluso de ella porque bueno tenemos ya todas las canciones que ella ha grabado que nos vamos a deleitar por bueno por muchos años claro pero tener temas nuevos es lo que mantiene también un artista vigente eso es así mira baby hablando de situaciones y crisis tú le has dado seguimiento a las a la crisis que han levantado las fotos de serena williams y su embarazo que le han dicho de todo baby pero óyeme es que la gente tiene que aprender a respetar cada cual hace lo que le da la gana con su vida y sobre todo un aprendado de dinero yo la quiero enseñarlo y su pareja está de acuerdo ágalo yo ve las fotografías y no me encuentro para nada yo me las encontré muy bonitas y cuál es que se queja la gente yo no las he visto mira le han dicho de todo desde que ella da asco que es una vulgar que ella no tiene necesidad de eso que porque ella tiene que exponer la maternidad desde ese punto de vista porque es de ella que eso le va a afectar a su hijo que ella es una negra horrible o sea le han dicho de todo a la pobre mujer pero por eso jay si ahora que está presentando su nueva producción musical que habla sobre cuando su infidelidad y que le pidió perdón pidió cacao bebé oye también sobre la homosexualidad de su mamá y una serie de cosas lo que más le preocupa a él todavía en la época en que estamos viviendo es el racismo el rechazo de las minorías óyeme la poca la tolerancia que existe en el mundo y seguimos con lo mismo todo es oye me olvido hacer que el tenis una serie de cosas el 80% de esos comentarios raritas en que ella es afroamericana claro claro yo acabo de buscar la foto y lo que me parece yo estoy contigo esto es problema de racismo porque es una foto incluso que se toman la mayoría de embarazadas y que ella no está completamente desnuda ya tiene ropa interior cuando de mi mujer que la mentalidad no era como ahora que no habíamos avanzado se convirtió en una fotografía icónica de la maternidad si tu te acuerdas pero fotos así hemos visto de muchísimos artistas que están en portadas mostrando su embarazo incluso en nuestro país también y nadie dice nada entonces en el caso de ella sí me imagino y entiendo que tiene que ser algo de racismo porque lo que se ve es una foto muy artística en lo que ella parece de verdad parece como una muñeca y también con sus grandes curvas propias de una negra propias de las mujeres que tenemos raíz negra oye me dio un estado tan hermoso para la mujer y para todos los que nos hacemos llamar hijos eso es así y yo creo que también el que ella se esté en su pareja es un hombre blanco yo creo que eso también como que ha dado como su quiquilla alguna gente pero tú sabes como que en algunos países eso yo sí te voy a decir que esto en particular yo me lo encontré cambiando así de esto si realmente la reacción que ha tenido por un lado a favor y por otro en contra la verdad es que para mí ha sido impactante y yo creo que fuera de que en cualquier ambiente y área se hayan cometido delitos óyeme se haya abusado de menores de una serie de cosas curándose en una religión está bien todo perfecto óyeme cuando eso se descubre usted paga por lo que ha hecho pero tampoco vamos a llevar esto al extremo hay una fotografía la pareja del novio de Ricky Martin que compensaron que se van a casar desde Puerto Rico ajá saludos buenas ese artista plástico ha publicado a través de sus redes sociales una fotografía de sus cuadros ay pero eso fue el final no voy a detallar la fotografía pero la verdad es que una falta de respeto a la sociedad al mundo olvídate de que él quiso ilustrar un sacerdote es la forma es que como hay gente buena hay gente mala y usted no tiene por qué agrupar a todo el mundo en el mismo lugar ya sí sí la verdad es que la foto es muy fuerte la imagen es una cosa impactante porque es una fotografía pornográfica de un sacerdote de lo que él dice que es un hombre con una ropa de sacerdote porque así es que él lo define también les comento señores ya como pasa el tiempo estamos a a 10 días ya de el estreno de de la película Super Papá ay cómo va el media tour estamos con el de nuestra lucha pero está bien está bien la promoción está muy bien esta película es la tercera de Roberto Ángel Salcedo y que tiene la tercera este año no 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 la presencia de niños ah media familiar porque es la tercera cinta que es dirigida a la familia primero fue profe por accidente y luego para el campamento en la película están participando sus tres hijas mirando a Sofía Jimena bueno y hay un elenco bastante importante de figura del arte la comunicación y de la actuación como de Mis Quiñones de Herrera Manolo Zuna Fredín Berasgoico Karen Yapor Juan Carlos Pichardo Juan Lamur Cukin Victoria Alberto Vargas Saros Bertín Yamile Chequer y la historia es muy divertida bueno estoy yo también la historia es muy divertida porque ese tiene un mensaje esta película apela mucho a la paternidad responsable tú ves y la historia es bueno de un señor que queda viudo consensivo y los papás de la su esposa fallecida como ven que él tiene una vida tan desorganizada a nivel personal y profesional quiere quitarle a los hijos la custodia de sus hijos y suceden muchas situaciones bastante divertidas ok y cuando es ya que va a estar en la sala en cine en cine seleccionado tanto de Palacio del Cine como que viví en cinema tanto en Santo Domingo como en Santiago el día 12 pero el estreno nacional es el día 13 si lo quiere en julio y nada ahí estamos que bueno baby en todas las oyentas para que vayan entonces a disfrutar de las actuaciones de nuestro baby Francisco está muy bien está muy bien hay que ir a comentarles que mañana es la tercera entrega del premio nacional a las colonicas sociales que organiza la asociación dominicana de colonistas sociales y nada se va a realizar mañana en el Palacio de Bellas Artes si Dios quiere y la idea de este premio es fomentar la calidad en esta área periodística y reconocer el aporte de los profesionales a la sociedad yo soy jurado yo soy del grupo del jurado seleccionador desde el principio desde la primera y la verdad es que este año vimos un crecimiento no solamente en el trabajo de investigación en la crónica per se sino a nivel de trabajos presentados mucha gente se motivó este año a participar y yo me sorprendía yo tengo porque ellos no mandan una copia tanto de de sus trabajos en prensa escrita como a nivel porque se compite en todas las áreas tanto en prensa escrita en prensa en crónica de televisión en medios electrónicos y hay unos trabajos excelentes excelentes no solamente tiene que ver con la crónica como crónica sino de investigación de labor social de labor filantrópica de personajes importantes que están aportando dentro de de sus diferentes áreas y están viviendo que bien esto es mañana si Dios quiere pues muy bien aquí estoy viendo también entre algunas noticias señores de que Gwyneth Patro así que usted Gwyneth Patro Gwyneth Patro tiene como un problema pero tiene es la más odiada ¿por qué? es la más odiada del vecindario del neighborhood ¿qué hizo por su caso? bueno primero que parece que ella está como un poquito excéntrica entonces ella está como que cada vez sumando más y más enemigos primero tenía cuestionados consejos médicos que la enfrentaron con especialistas inclusive con la NASA ahora ella es la más odiada del vecindario como les decía porque ella quiere hacer una casa que al parecer es demasiado grande y la altura es muy alta y que es incompatible con las casas que hay en ese vecindario dicen que bloquea totalmente la vista eso es en Montecito California pero ya el Consejo de Arquitectos ya le aprobó de que ella puede la Junta de Arquitectura de Montecito es el nombre ya aprobó los planos para su casa monstruosa pero ella lo que va a tener a su alrededor son muchos enemigos porque le han declarado la guerra a la actriz ¿qué te pasa? yo pensaba que estoy hablando porque ella también está involucrada en una gran controversia porque dice que bueno dice la actriz vende en su web unas pegatinas de bienestar que asegura están hechas con un material que se usa en los trajes de los astronautas pues ha tenido que retirar estos parches que supuestamente para equilibrar la energía porque la NASA ha puesto entre dicho la fabricación y característica de la misma dice que no está elaborado mi amor ninguno de esos materiales de ella dice de los trajes sino que está elaborado en otro material y la han desmentido públicamente por utilizar oye me como estrategia porque eso 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 todo lo que está relacionado con la NASA es como correcto exacto pero bueno le dijeron que no que mentira oye ellos no están diciendo que el producto de ella esta pegatina que controla las energías que para el bienestar es hecho de un material mal no es material malo la verdad que cumple su función pero a ellos le molesta que ella le ha dicho que está elaborado con lo que se utiliza para confesar los trajes de los astronautas cuando no es así bueno yo me imagino que las ventas de esos astronómicos body vibes que es como se llaman van a bajar bastante bueno cuando viene lo que pasó uno no sabe hay muchas veces óyeme que a nivel internacional se hacen denuncias de ciertos productos y de ciertas mercancías tú ves y cuando viene a veces sube tanto a la industria porque tú no ves el jueguito de eso como que ya me da esta vuelta que parece como un helicóptero hay el spinner la gente se pone mala que ahora de la cuarta 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 del palomalo bueno olvídate de todo eso dijeron que si se notaron que la niña que presentó que lo tenía en el esófago que eso se puede quitar fácilmente que demostraron que publicaron si ya mi perra se comió una de las gomitas que trae las ventas aumentaron a la dirección el pobre porque muchas veces no entendemos como la gente recibe la noticia la verdad es que este mundo está peligroso a mi me pareció eso sí que es raro que no le pegaran es un plástico que me imagino que es decorativo nada más pero cada vez que el spinner se cae o los mismos niños jugando lo despegan entonces eso tú sabes que los niños se llevan eso directamente a la boca y es muy fácil de que se puedan que puedan ponerlo a accidente ayer se celebró el día del orgullo con una con un una marcha con un desfile una marcha ahí hasta el domingo por la avenida del puerto y una serie de cosas perfecto fueron muchos medios de comunicación asistencia fue masiva se exigió mucho respeto mucha tolerancia sobre todo respeto tuve porque el hecho de que tú tengas una preferencia sexual una religión no implica como siempre he dicho que tú seas bueno o malo eso tiene que ver con tus sentimientos y con tus intenciones por un lado pero me indigna tú sabes que yo escuché a varios medios de comunicación cuál era su preocupación esta mañana cuál que la cantidad de basura que había generado esta marcha en una zona que era turística hermano óigame no no quieras hacer responsable a la marcha aunque tiene su responsabilidad de esta basura porque aquí le corresponde aquí le quiere corresponde al ayuntamiento y ahí siempre hay basura cada domingo hay basura todos los fines de semana hay basura y nos lo limpian y todo el que pasa por ahí tenemos que irnos Francisco porque ya aquí le falta nada más dar brinco ponerse de cabeza sacar los indicadores de vuelo aquí yo me encuentro una crema para hacer presiones en los ojos bye baby disfruta gracias chau 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 chau